Buenos días, dando inicio a la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana de todos los viernes. Es la número 36 del presente año y la 369 desde que empezó la gestión del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Les agradezco su presencia, por la gran realce de esta reunión, que permite conllevar, a coordinar y a establecer criterios básicos en la lucha frontal contra la delincuencia común. Dando inicio, voy a pedir a la secretaria, por favor, que pase a la lista correspondiente. Señorita Gloria Corbacho Becerra, encargada de Gerencia Municipal. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación, la Capitán Patricia Jauregui. Comisario de Miraflores, comandante de PNP, Wilson Villalobos Olortegui. Jefe de la Tipíncrim, Miraflores, San Isidro y Lince, comandante de PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, Capitán PNP, Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito, sur 1 en Representación, Alferez Yajaira Dueñas. Jefe del Escuadrón de Emergencia, sur 1 en Representación, el Mayor Óscar Godoy. Comisario de San Antonio, el Mayor PNP, Renzo Caballero Amado en Representación, el Teniente José Luis Ceballos. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 en Representación, el Capitán Helmut Blondet. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado, Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Tristal de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07 en Representación, el señor Frisch Torres. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Alcorón, señor Secretario Técnico. Muchas gracias. Dentro del programa establecido, vamos a escuchar el informe del señor Comisario de Miraflores. Señor Augusto Vega García, Secretario Técnico del CODISEC. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito Miraflores. Vecinos, todos, señoras y señores. Vamos a dar lectura al trabajo realizado durante la semana en la Comisaría de Miraflores. Se ha realizado operativos de control de identidad, cinco operativos. Alcoholemia, fin de semana, se realizaron los viernes y sábado, también operativos correspondientes. Lunas oscurecidas, también se lleva a cabo cinco operativos. El operativo de alcoholemia se intervino a 13 personas, de las cuales dieron positivo cinco. O sea, entre sábado y viernes y sábado se ha intervenido ese número de personas. Hemos tenido también faltas contra el patrimonio, hurto de especies también, en algunos centros comerciales. Y ahorita estamos ya con ejecución de la orden de operaciones, toda la policía, elecciones municipales, con todo el personal en alerta máxima. Así mismo, también, la Oficina de Participación Ciudadana ha llevado a cabo también sus diferentes actividades, como son rondas mixtas, reunión de información con la Junta de Vecinales, acercamiento a la comunidad, actividades con las instituciones educativas, actividades deportivas, recreativas y culturales, con el Club de Menores. Eso es lo que tengo que informar al respecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Quisiera que amplíe la información relacionada al plan de elecciones 2019, que está a vísperas de realizarse el día domingo 7, y sobre todo para que los vecinos estén enterados relacionado a la ley seca, ¿no?, al consumo de licor. Bueno, con respecto a la instalación de los servicios, hoy día se instalan los servicios a partir de las 18 horas en los centros educativos, en lo que es la Comisaría de Miraflores tiene la responsabilidad de 14 centros, instituciones educativas, ¿no?, y ya está también ya prohibido también la ingesta de bebidas alcohólicas a partir de 24 horas, creo que es al respecto. Asimismo, y hace todo el personal comprometido en esta orden de operaciones, incluye al personal administrativo de otras unidades que están viniendo a reforzar toda la División Policial Sur. En estos momentos se están incorporándose a la División Policial Sur y se va a hacer la distribución correspondiente en las diferentes instituciones educativas. La seguridad que corresponde a la Policía Nacional es la seguridad externa, toda vez que la seguridad interna está a cargo de la Fuerza Armada. Tengo conocimiento que a partir de hoy día llega todo el material electoral. Asimismo, también se está cubriendo servicio permanente en la OMP, por cualquier situación que se pueda acontecer. Gracias. Muchas gracias, comandante. No sé si hay alguna pregunta relacionada a lo que ha manifestado el señor comandante. Bien, no habiendo ninguna pregunta, vamos a escuchar el informe del Teniente Ceballos Domínguez, representante del Comisario de San Antonio. Coronel Augusto Vega García. Buenos días, buenos días a todos los miembros del COISEC. Vengo en reflexión del Mayor Caballero Amado. para comunicarles que hemos tenido seis operativos, 547 personas intervenidas. En la condición que hemos tenido esta semana, dos detenidos, uno por robo de accesorios, y otra persona que por hurto sistemático de joyas, es una empleada del hogar que ha estado hurtando joyas del domicilio donde estaba trabajando. Igualmente estamos a mil peras de las elecciones, y en la jurisdicción de San Antonio no tenemos lugares donde se expidan licor, no hay, ustedes saben que es una zona residencial, pero estamos tomando todas las medidas para que en los colegios las elecciones se lleven en un completo, que sea un desarrollo normal. Muchas gracias, Teniente Ceballos. No sé si hay alguna pregunta de alguien con relación a lo manifestado por el Teniente. Bien, muchas gracias. Vamos a dar pase al Comandante de la Madrid, Jefe de la de Pingri de Miraflores. Mi coronel Augusto B. García, Jefe de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, y quien ahora preside la mesa del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Ante todo, tenemos un buen día. A todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días. Durante esta semana, personal de la dependencia a mi cargo, viene realizando las investigaciones provenientes de las diversas fiscalías, tanto de acá de Lima, de Miraflores, como también de San Isidro, que es nuestra jurisdicción, y del mismo modo de la zona de Lima. Durante esta semana ha habido dos detenidos por ruto agravado, en agravio de una tienda comercial, lo mismo que se ha comunicado oportunamente al Ministerio Público, habiendo quedado detenidos, posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal correspondiente. Es necesario también resaltar que el día de ayer se apersonó la hija del exalcalde Miraflores, Andrade, haciendo ver de que se había producido la utilización de su imagen para propagandas que no eran de ella. Se le orientó a efectos de que no hay un delito como tal, y entonces, coordinando con el abogado, se le orientó para efectos de que en la Comisaría de Miraflores se trasciende la ocurrencia pertinente y haga valer sus derechos en la autoridad electoral correspondiente. Se sigue realizando acciones de inteligencia para hablar con autores de los ilícitos que se cometen en la jurisdicción. Del mismo modo, personal a cargo de la escena de crimen apoya siempre en el recojo de huellas dactilares que se puedan presentar en los lugares donde se han cometido ilícitos a solicitud tanto de la Comisaría de San Isidro o de firma de Miraflores como de San Antonio. Eso es todo lo que se debe informar. Muchas gracias, comandante. No sé si hay alguna pregunta relacionada al informe que nos ha dado el comandante de la de PINCRI. Bien, quisiéramos preguntarle al Capitán Blondet de la Compañía 28 qué preparativos tienen ellos dentro de su planificación para la actividad del 7 de octubre en las elecciones que se avecinan. Buenos días con todos. A nivel nacional, nosotros nos ponemos a disposición todos los efectivos. No tenemos de repente el régimen como lo tiene la policía de estar 100%, pero sí tenemos la disposición de todos los efectivos este fin de semana a apoyar. Es más, los primeros efectivos van a las urnas muy temprano para poder estar cubriendo servicio en toda la zona. Eso es a nivel nacional. Esas son las medidas que tenemos. Conforme, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bien, voy a agradecer a la sugerencia de Defensa Civil a la doctora Sara a decir que nos informe de las actividades que viene realizando con relación a su área que es la Defensa Civil. Muy buenos días, señor Augusto Vega, integrante del CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Bien, quiero hacer presente que nosotros, como parte de nuestras actividades de fortalecimiento de capacidades de nuestros brigadistas vecinales que tenemos, comunicar a los vecinos en general que el próximo viernes 12 se inicia el cuarto y último taller de lo que corresponde al año 2012. Entonces, pedir a aquellos vecinos que tengan la mejor disponibilidad, la vocación de servicio. Esto se va a llevar a cabo durante ocho semanas. Son los días viernes a partir de las siete de la noche. Entonces, están cordialmente invitados a participar. Las informaciones las tienen en nuestra página web, donde van a poder saber al detalle cuáles son los temas que seguimos y cualquier coordinación que ustedes necesitan realizar. También quería comunicar a todos que con la finalidad de ir fortaleciendo a estos brigadistas con los que se encuentran en la jurisdicción, se han hecho coordinaciones con el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, para que nuestros brigadistas vecinales que deseen puedan seguirse capacitando, ir creciendo en su formación como vecinos voluntarios. Tanto es así que en este mes de octubre, entre la segunda o tercera semana, inicia el curso virtual de voluntariado en emergencia y rehabilitación. Este curso lo dicta el INDECI y los va a acreditar, ya no a nivel distrital como lo hacemos nosotros dentro de la jurisdicción, sino también van a estar acreditados a nivel nacional. También están formando parte de este curso que se va a iniciar nuestros brigadistas institucionales y también personal de serenazgo. Para que de esta manera, en caso de ocurrir una emergencia, las acciones que se puedan realizar sean las más efectivas y eficaces. También, al ser presente de que, estando ya a fin de mes, el día 31 se realiza la fecha del día de la canción criolla, nosotros a partir de la quincena de este mes comenzamos a hacer las visitas a los locales, los cuales reciben agrafulencia de público en estas fechas. Y finalmente, comunicar a los integrantes del CODISEC que el día 5 de noviembre es el último simulacro que está programado por el INDECI, va a ser a las 8 de la noche. Entonces, con la debida anticipación, se les va a hacer llegar la comunicación para que nos podamos reunir tanto con la Policía Nacional, con los bomberos y serenazgo, para poder darles los alcances, cómo se va a desarrollar el ejercicio de simulacro. Eso es todo, señor Augusto Vega. Gracias, arquitecta Sara. No sé si hay alguna pregunta con la información que nos ha proporcionado el día de hoy en el comité. Sí, señor Gonzalo Torres. Buenos días al comité. Yo puedo informar respecto a la preparación también del simulacro que se ha referido a nuestra arquitecta, en el sentido que la UGEL también está haciendo las acciones, como siempre, de impulsar para que... Ahora ya no se llaman los comités de operación de emergencia. De acuerdo a la norma técnica que dispuso PCM, solamente hasta nivel local deben ser los COEs. Entonces, también eso estamos corrigiendo para que en los colegios no sean COEs, sino que se denominen espacios de monitoreo y evaluación de la gestión de riesgos. Eso lo estamos corrigiendo porque desde el nivel del sector y del Ministerio de Educación han dispuesto que sean COEs en colegios. Y eso ha sido un error material, involuntario, no sé, de omisión. Y lo estamos haciendo. Y queremos pues que esta prevención sea no solamente a nivel de un ejercicio, sino también que se internalice a nivel de las sesiones de aprendizaje en cada aula en el momento de realizarse estos eventos, tanto los programados como los inopinados, que también lo realizan los colegios permanentemente. Creo que es importante. No sé si los colegios que son los coordinadores de gestión de riesgo podrían participar en el curso. De repente, después de la reunión, podríamos coordinar para que aprovechen, porque en realidad esto va a ayudar a estar más preparados. Respecto a las elecciones, estamos dando cumplimiento a la resolución que ha salido respecto a suspender las clases el día viernes hasta el día lunes, con el propósito de que este proceso electoral se lleve a cabo como debe ser y no haya riesgos en contra de los estudiantes, sino que se garantice un adecuado proceso. Yo agradezco al señor Vega, a través de usted y a toda la comuna de Miraflores y al señor Carlos Contreras por facilitar y estar realizando, les cuento que estamos haciendo el proyecto educativo local que merece Miraflores. En ese sentido, muchas gracias a su equipo, señor Contreras, a la señora Ninfa, hablamos, y justo hoy de 9 a 11 tenemos reunión también acá en la sede para poder seguir haciendo el diagnóstico y próximamente, de repente, si Dios permite, a mediados de noviembre tengamos ese anhelado proyecto educativo local articulado entre el Ministerio de Educación y el gobierno local. Eso quería informar, señor Vega. Una precisión, señor Frey, ¿la suspensión de clases ha entendido que es el día viernes y el lunes inclusive, o el lunes se renuevan? No, la norma dice que debe ser suspendida tanto el viernes como el día lunes 8, como el día lunes 8 es feriado, ahí no hay ningún problema, ¿no? Correcto. En cuanto a hoy día, justo vamos a, más luego, a monitorear qué colegios están cumpliendo esta norma que es de obligatorio cumplimiento y nadie debería desacatar aún cuando no quieran perder clases, ¿no? Gracias, señor Frey. No sé si hay alguna otra pregunta relacionada al tema que estamos conversando. Bien, quisiera darle la palabra a la doctora Gloria Corbacho, que nos va a dar algunas recomendaciones relacionadas a su campo funcionario. Adelante, doctora Corbacho. Buenos días a todos los miembros del Codicex. Solo para hacer algunas precisiones respecto a las elecciones regionales y municipales 2018. Las prohibiciones que existen a la fecha, ¿no? A partir del día de hoy, de las 00 horas, está prohibido todo lo que sean mítines. Es un poco para informar a todos. A partir del día de mañana, 6 de octubre, de las 00 horas, está prohibido todo lo que es la propaganda electoral. Y a partir del día de mañana, a las 8 de la mañana, se encuentra prohibido ya el consumo de alcohol, la ley seca. No es el expendio, sino el consumo. Ante alguna infracción que pueda suceder al respecto, el pedido es la intervención de la Policía Nacional. Tenemos entendido que el jurado nacional va a estar dentro de la jurisdicción, coordinando una serie de operativos con la policía y siempre con apoyo de la municipalidad. Eso es todo. Bien, muchas gracias, doctora Corbacho. No sé si hay alguna pregunta relacionada al tema que se ha tocado. Bien. Dicho esto, entonces damos paso a las exposiciones de los jefes de área. Invito al señor Juan Pinza, jefe de área 1, por favor, a dar su exposición. Gracias. Buenos días, señor gerente de seguridad ciudadana, distinguidos integrantes del CODICEJ y vecinos que nos siguen por Mira TV. Continuamos la labor que nos han encomendado para cooperar con la paz social y convivencia pacífica. Durante la semana que ha concluido, hemos continuado con las visitas a los edificios. Y estas acciones que realizamos en estas visitas se engloban varias intenciones. Porque las estadísticas nos muestran de que son justamente los edificios los lugares más vulnerables para que se cometan ilícitos basados en engaños, en abuso de confianza, en exceso de confianza y en descuidos propiamente dichos. Porque es en los edificios donde se producen mayor cantidad de estimaciones a las trabajadoras del hogar. También los conserjes descuidan mucho su labor. Incluso los mismos vecinos no nombran seguridad en las noches. Entonces, vemos también la ubicación y operatividad de las cámaras y se dan las recomendaciones del caso. Asimismo también se produce a veces el fenómeno de personas ajenas al edificio que burlan la vigilancia o engañan a las personas que están a cargo de la vigilancia e ingresan haciéndose pasar por familiares. Y también se han visto casos de los que llevan comida, de los delivery, y que están a la vez reglando las medidas de seguridad en los edificios. De todo eso se les advierte, se les da los consejos y también se coordina para la pronta llamada a la central de serenazgo y a la policía nacional en caso se requiera. Esto lo vamos a continuar haciendo hasta poder culminar con todos los edificios que tenemos en el área. También el trabajo que se realiza en los acantilados es diario y constante. ¿Qué cosa es lo que buscamos aquí? Se detectan personas indigentes, se detectan mochileros, en su mayoría extranjeros, se detectan consumidores de sustancias tóxicas, libadores. Y también se ha sorprendido en varias oportunidades que se ubican en lugares muy riesgosos, personas que se encuentran con alteraciones emocionales. Todo eso es lo que se busca siempre poder ubicarlos para que con las medidas de prevención del caso se les invita a que se retiren del lugar para que puedan tomar una posición de más tranquilidad y que no estén sobre todo incomodando también a las personas que transitan por las partes altas de estos lugares que sí son permitidas. En cuanto a los trabajos de patrullaje integrado, seguimos contando con el efectivo apoyo del escuadrón motorizado de los Halcones. Aquí en una coordinación que se ha realizado entre los tres jefes de área, se les brinda la información de los lugares que requieren mayor patrullaje. Es así como podemos coordinar también el apoyo con los motorizados que cada área proporciona para que patrullan junto con los motociclistas de los Halcones. Durante la semana también se han evitado cuatro potenciales robos. Nuevamente el exceso de confianza, el descuido de las personas, dan lugar a que puedan ser objeto de robo de sus pertenencias. En este caso, en esta semana hemos detectado en la calle Tovar, cuadra 3, un vehículo estacionado con la luna delantera baja. En Comandante Villar, cuadra 5, un vehículo con la luna posterior izquierda baja. En la calle Independencia, cuadra 5, puerta lateral a la izquierda abierta. Y también en la calle Berlín, cuadra 11, luna posterior derecha baja. Como ven, estas personas, si llegan a sufrir un hecho contra su patrimonio, lo primero que van a reclamar es falta de seguridad. Y la verdad es que el primer error lo cometen ellos, siendo tan descuidados. Y como ven, esto es todas las semanas, todas las semanas estamos informando al respecto, pero seguiremos tratando de evitar esto en todo momento. En cuanto a los recojos de parantes, en este mes que ha empezado, ya hemos podido detectar y retirar de la vía pública 73 parantes. Y también continuamos, continuamos indesmayablemente conversando con los encargados de los locales en construcción, con los encargados de seguridad de los locales de construcción para evitar de que sean víctimas de robo del interior, porque se ha detectado de que son también un poquito confiados respecto a la medida de seguridad que deben tomar para evitar esto. En las situaciones resaltantes, tenemos en la cuadra 2 de la calle Arica, se produjo un incendio en un local, en una discoteca. Como primera respuesta, Serenajo lo primero que hizo fue aislar la zona, verificar si había presencia de personas que estén con lesionadas, y tener el ambiente donde se está produciendo el hecho listo para la llegada de los bomberos y puedan hacer su trabajo en forma rápida y oportuna. También hemos contado con la presencia de nuestras ambulancias para la atención de posibles víctimas. En la avenida Aviación, cuadra 2, un vehículo, como pueden observar ustedes en la imagen, con las llaves de contacto en la puerta. O sea que el plato está servido, no sólo para que se lleven lo que está dentro, sino que se lleven el carro completo. ¿Y cuál es la reacción del propietario? Me robaron mi vehículo. No hay seguridad, no hay patrullaje. Y ellos son los causantes. Y con respecto a la instrucción personal, aparte de que continuamos siempre impartiéndoles la instrucción sobre el protocolo, a seguir las intervenciones, en la semana que ha culminado hemos contado con la presencia de expositores de la Gerencia de Desarrollo Humano, quienes han dado charlas al personal referente a calidad del aire, residuos sólidos y reciclaje. Eso es todo, señor Gerente de Seguridad. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de algún integrante del comité. Bien, muchas gracias, señor Pinsas. Invitamos al señor Raúl Ballena, jefe de área 2. Buenos días, señor Gerente de Ciudad 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 de Adana, representante del CODICET, vecinos que nos siguen por Miratebet. El área 3, el área 2, disculpe, sobre la presente semana, ha realizado las siguientes actividades. Dispositivo, noche de librerías. Este dispositivo, el día sábado 29, se llevó a cabo este dispositivo de las 10 de la mañana hasta 00 del día, los cuales se llevó y se puso en ejecución el dispositivo noche de librerías. Este dispositivo se cubrió con 6 motorizados y 11 tácticos dentro de su zona y área de responsabilidad. Finidad y objetivo de este dispositivo es darle la seguridad y tranquilidad al vecino, visitante y lectores que concurrieron a dicho evento. El dicho evento se llevó a una absoluta normalidad, habiendo culminado sin novedad. Patrullaje en los colegios. Este servicio se realiza diariamente en las mañanas con personal de serenos y motorizados dentro de su área de responsabilidad de su zona, en la salida y entrada de los alumnos. Fin y objetivo de este servicio es darle tranquilidad a los alumnos y a los padres de familia. En caso de que encontráramos vendedores ambulantes o cuidadores de vehículos, coordinamos con Fiscalía para orientarlos al retiro. Asimismo, con personal de seguridad, orientamos en caso de haber gente sospechosa, nos comuniquen para dar el apoyo correspondiente. En cargo del Comité, parantes. Esta semana hemos recogido 18 parantes que han sido derivados al depósito de Catalino Miranda en Barranco. Visita a hoteles. Esta semana continuamos con la visita a los hoteles con la afinidad de orientar a los conserjes, vigilantes, en seguridad, orientándolos al buen uso y manejo del POS, así como que su cámara de videovigilancia se encuentre en operativas. Asimismo, recalcamos que en las salidas y entradas de sus huéspedes nos comuniquen para poder ir a darle el apoyo correspondiente y evitar los ilícitos. Servicios de proximidad a la comunidad. Cambistas. Esta semana hemos visitado a 48 cambistas, hemos revisado sus chalecos que sean del portador, asimismo sus portadores de emergencia, hemos hecho práctica con la central de alerta Miraflores. Asimismo, le inculcamos de que no se alejen de ese lugar, del área donde le han dado su responsabilidad para ser, con la finalidad de no caer en ilícitos. Bastas de engaños. Esta semana hemos visitado el Parque Raimondi, Melitón Porras, con la afinidad de orientar a 34 personas, entre madres de familia y empleadas del hogar, con la afinidad de orientar a que no sean víctimas de llamadas estimadoras, asimismo se les entregó un tríptico, basta de extorsiones, como evitar las extorsiones, quedando agradecidas. Instrucción. Esta semana hemos revisado las incidencias de la semana, hemos corregido nuevas estrategias, orientamos al personal que en sus intervenciones el estricto cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, que sean proactivos, el buen trato al vecino, al visitante, al turista, como también felicitamos al personal que ha destacado en la semana. Eso es todo, señor presidente. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, señor Ballenas. Invitamos al señor Valenzuela, jefe de área número 3. Buenos días, señor gerente, señor ciudadano, integrante del CODICET, vecinos que nos sirven por Miro TV. El trabajo realizado durante la próxima semana en el área 13, en servicios de proximidad a la comunidad, se ha orientado a 21 personas, entre madres de familia y empleadas del hogar, sobre las diferentes modalidades de dimensión, vía telefónicas, entregándoles los números de la central y del supervisor de turno. En charlas de seguridad de vigilantes de obras, se ha visitado a los vigilantes de obras de construcción, impartiéndoles orientación de seguridad y exhortándolos a que adopten sus medidas en todo momento, entregándoles las cartillas con los números de la central y del supervisor de turno. Asimismo, a los conserjes. Se ha orientado a los conserjes de los edificios, brindando los números telefónicos de la central y supervisor de turno, con la finalidad de que colaboren y nos comuniquen inmediatamente de cualquier hecho que se pueda suscitar. Operativos. Operativos de taxistas dormitando. Durante la presente semana, se han orientado a los taxistas que pernotan en las avenidas principales del área 3, con la finalidad de desarrollar su integridad física, orientándolos al retiro. Operativo de cajeros automáticos. Se continúa diariamente verificando los cajeros automáticos con la finalidad de evitar que objetos extraños retengan el dinero de las personas que hagan uso de los mismos. Operativo de mamparas. Se continúa verificando diariamente las mamparas en los locales comerciales para evitar la presencia de delincuentes que intenten realizar actos ilícitos con la modalidad del combazo. En cargo del comité, durante la presente semana, se han recogido un total de 19 parantes. Asimismo, se visitó y orientó a 23 trabajadoras de hoteles impartiendo las medidas de seguridad que deben adoptar y estén alertas en todo momento y asimismo nos comuniquen la llegada y salida de los turistas que se hospeden en los mismos, entregándoles los números telefónicos de la central y del supervisor de turno. Descuidos vecinales. El domingo 30 de septiembre, a horas 8, personal de Serenago observó en la calle Gómez Sánchez, cuadra 5, una camioneta Mitsubishi de color azul con la ventana delantera izquierda abierta a la espera del propietario quedando agradecido. Asimismo, el lunes 1 de octubre, a horas 8 y 45, personal de Serenago visualizó en la calle Juan Alfaro, cuadra 1, una bicicleta estacionada sin medidas de seguridad, comunicando a la central, ubicando al propietario, quedando agradecido por el apoyo brindado. Servicios a la comunidad. El lunes 1 de octubre, a horas 16 y 45, se realizó la entrega de una bicicleta Monard de niño color negro, la cual había sido encontrada el día domingo 30 de septiembre por personal de Serenago en el Parque Bustamante, quedando agradecida a la vecina por el apoyo brindado. Intervenciones resaltantes. El sábado 29 de septiembre, a horas 6 y 35, en la avenida Benavides Cruces con Calle Ramón Ribeiro, personal de Serenago durante su ronda, se percató de un sujeto sospechoso, merodeando los vehículos estacionados por el lugar, quien al notar la presencia, se retira del lugar con rumbo desconocido. Al acercarse el sereno por el lugar donde caminaba el sujeto, logra visualizar una peineta, tirada debajo de un vehículo, usada comúnmente por los delincuentes, con la finalidad de romper la chapa de los vehículos y así cometer su ilícito. Asimismo, el día sábado 29 de septiembre, a horas 8, personal de Serenago capturó a un sujeto en la avenida República de Panamá, cruce con Calle Miota, el cual se encontraba agachado con un desarmador en la mano, quien al notar la presencia, arroja una bolsa y empieza la huida. Se comunica a la central y se emplea el plan Cerco, logrando capturarse al sujeto, el cual reconoció haber robado emblemas y esconderlas entre los arbustos. Se hizo presente personal de la PNP integrado de la Comisaría de San Antonio, fue puesto a disposición de la Comisaría, asimismo con la parte agraviada, para que siente su denuncia. El día miércoles, 3 de octubre, a horas 19 de 50, personal de Serenago capturó a dos personas que iban a bordo de un vehículo colonizan Pulsar, los cuales habían intentado arrebatar un celular a una joven en la calle Augusto Olechea, cuadra 3, y al notar la presencia de Serenago se dan a la fuga, comunicando inmediatamente a la central de la alerta Miraflores, aplicando el plan Cerco, haciéndose presente inmediatamente el PL 14653 Sur 1, capturándose en la subida de la avenida expresa, de vía expresa hacia el puente Aramburú, Surquillo, encontrándose en el interior del vehículo una bolsa con celulares, presuntamente robados, y una bolsa con sustancias tóxicas. Asimismo, vía radial, se comunica la captura de Serenago sin fronteras, comunicando Serenago de la San Borja sobre una posible víctima de estos sujetos, el cual a la personal, a la comisaría, reconoció a ambos como autores del robo celular, y cabe mencionar que uno de los sujetos presentaba denuncia por microcomercialización de drogas. Instrucción al personal. Se continúa impartiendo charlas al personal del área 3, incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos, el buen trato al público en general, el orden, limpieza, la disciplina, la actitud, y que hagamos uso de los recursos logísticos que se les brinda la Municipalidad de Miraflores. Eso es todo hasta el momento, señor Gerente de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, señor Valenzuela. No sé si hay alguna pregunta relacionada al tema que ha tocado el jefe de área número 3. Bien, muchas gracias, señor Valenzuela. Permiso. Bien, no sé si hay algún tema específico, aparte de lo que se ha tocado, que alguien quisiera... ¿Ablanz? Sí, adelante. Adelante. Sí, quisiera primeramente indicar que ya en la base de seguridad ciudadana tenemos a tres bomberos trabajando en tres turnos para apoyar y coordinar los trabajos que hacemos en conjunto. Y también agradecer la entrega de los drones que nos hicieron llegar la semana pasada. es más, se pudo ya hacer su primer trabajo en dos intervenciones que fue en el Club Suizo y en el incendio de este restaurante Zucca. ¿Ok? Entonces, este... estamos a la vanguardia como cuerpo de bomberos y, bueno, y esperamos también seguir teniendo ese apoyo por parte de ustedes. gracias. ¿Podrías ampliar la información del uso de los drones? ¿Cómo se han organizado ustedes? ¿Cómo lo manejan? ¿Cuántos efectivos están a cargo de este dispositivo? Este es un proyecto. Ahorita tenemos a dos pilotos, quien habla es uno de ellos y pensamos capacitar a más personas. Las intervenciones se dan porque, dependiendo de la magnitud, es que nos activan y es cuando nos desplazamos. obviamente con los equipos y esto nos da una mejor visión general de todo el evento y así no exponemos innecesariamente a las personas y también podemos ver los recursos logísticos que se requieren. Es un gran apoyo tecnológico. En otros países esto se está trabajando bastante y bueno, nosotros lo tenemos como un proyecto. Gracias. Es una herramienta más que se ha implementado en la compañía de bomberos aparte de la cámara que tiene conectada a nuestra central en la cual también se visualizan ustedes inicialmente la situación de emergencia para poder evaluar la situación y tomar las medidas correspondientes a nivel de visualización de cámara de video y con el dron ya en el campo operativo se complementan estos dos tipos de herramientas. Así es, el equipo, el dron en realidad nos hace ver lugares poco accesibles. Las cámaras las tenemos normalmente fijas pero con el dron podemos desplazarnos poner un ejemplo en un acantilado. Ahora en el incendio de Zucca pudimos constatar que la tarea de los efectivos que estuvieron apagando el incendio fue buena. Entonces el comandante de incidentes en ese momento pudo revisar que realmente estaba todo conforme. Entonces se pudo ya cerrar la operación. En la fuga de gas del club suizo se pudo revisar todo el perímetro para poder tener bien clara cuál es la zona fría, caliente y tibia y poder también ver las condiciones en las que estaban trabajando el personal encapsulado. Es una gran herramienta que poco a poco van a ir viéndolas en su mayor esplendor. Muchas gracias Capitán Blondet. No sé si hay alguna pregunta alguna inquietud o algún tema específico. Sí, señor Julio Sánchez. Muchas gracias. Señores integrantes del COISEC y ciudadanos que nos siguen por Miratv. Tan solamente para referirme y hacerle extensiva y reiterar y hacer extensiva la invitación al ciclo de conferencia que se inicia hoy día en convenio con la municipalidad de Miraflores y en esto quiero hacer un énfasis a la colaboración que hemos he tenido hemos tenido con su prefectura al señor Vega nos está cediendo su local muy gentilmente como es sabido por todas las limitaciones logísticas que cuenta que la subprefectura no nos permite tenerla nuestro propio ya tendremos en algún momento bueno el ciclo de conferencias es sobre el tema que está en el medio del asunto que es la cultura de paz una de las funciones propias de la subprefectura y como repito el convenio con la municipalidad vamos a atender cuatro los cuatro viernes del mes y se inicia hoy día a las cuatro y media de la tarde así que desde ya están invitados todos y todas unos exponentes renombrados que son del Ministerio de Justicia los temas a tratar según el programa que lo puedan haber visto algunos o les voy a referir es prevención de la violencia contra la mujer conciliación de familia alimentos régimen de visitas y tenencia y custodia resolución de conflictos cultura y desarrollo derechos humanos y educación en valores que dicho sea de paso nos falta mucho bueno quería hacer una una pequeña referencia no no queja una referencia lo dije que la subprefectura no cuenta con la logística hoy día me acerco a la señorita no tengo el gusto de de grabarme su nombre le pedí de favor que alcance el oficio al comandante de tránsito me dijo que no que no podía lo hago públicamente y no es así siquiera se hubiera dignado a leerlo pero tú no le interesó alcance inmediato pero lo voy a llamar a comandante se lo digo públicamente porque eso no se trata de esa forma eso es todo de un gusto gracias gracias por su participación señor superfecto no sé si hay alguna otra intervención señor Fernando Carrera tiene la palabra muy buenos días coronel Vega secretario técnico mesa miembro del comité mi intervención al día de hoy es a raíz de que bueno estamos próximos al día de las elecciones y como vecino les quiero pedir a la autoridad al serenazgo y repetir reiterar que den las facilidades del caso al vecino sobre todo en los momentos de la votación a veces se nos es muy difícil a los vecinos que llevamos a familiares a lugares de votación ya sea cerca de nuestro domicilio o lejos de nuestro domicilio dentro dentro del distrito en lo que es el tránsito en lo que es cuadrar un vehículo bajar una persona de la tercera edad que quieren votar quieren cumplir a veces están exoneradas pero como acá la abogada Gloria me puede ratificar quieren cumplir ello y además a veces piden el requisito que hayan votado en algunos documentos entonces como hijo como familiar llevamos a estas personas entonces pido y no sé si se ha visto la posibilidad de que a veces siempre a última hora un ciudadano dice ¿dónde voto? y no sabe dónde votar sé que hay los medios por el aparato telefónico de celular que uno comandando un mensaje de texto se puede saber la mesa ahora lo conozco porque la OMP me acerqué a hacer un simulacro y me lo comunicó pero si se podría poner en la página web para tener una proximidad o si no en la central alerta Miraflores que siempre están muy atentos a los vecinos tener rápidamente para poder socorrer a cualquier vecino porque Miraflores se distingue en eso nosotros no solamente damos seguridad a Miraflores sino también apoyamos a otros distritos he recorrido el distrito me enorgullezco de tener un serenazgo de tener una policía nacional en esta última semana atenta trabajando he visto los patrulleros que yo siempre he solicitado ellos los he visto en mi distrito los he visto conjuntamente con las juntas vecinales que hemos salido a patrullar lo hemos visto señor con mi par de la comisaría he visto al serenazgo muy activo muy colaborador muchas gracias y además bueno creo que hay que hacer un recuento no me acuerdo cuántas cámaras tenemos ya después de las trescientas sesenta y cinco sesiones semanales sesiones semanales son trescientas trescientas cuarenta y cuatro cámaras tenemos motos trescientas cuatro y vehículos y motorizados operativos es un orgullo hemos escuchado en todo este tiempo hablar de serenazgo nuestros candidatos todos quieren imitarnos yo que estoy acá el más antiguo me siento muy orgulloso de que siempre he escuchado muy atento a todos los candidatos y todos nos quieren imitar y nos sentimos todos los mirafolinos con el pecho en alto y muchas gracias porque hemos visto un trabajo excelente como vecino y como miembro de esta de este CODISEC espero este día de la selección en su mayor colaboración a las autoridades y al serenazo gracias gracias señor Fernando Carrera con relación a lo que usted ha indicado la RENEE dio la oportunidad de poder escoger el local de votación de cada ciudadano entrando a internet y bueno yo lo que la recomendación yo creo que la mayoría ha hecho este sistema lo ha aplicado y lo ideal sería ir caminando porque se supone que es un local muy cercano al domicilio o en todo caso en bicicleta no utilizar los carros porque complican como usted ha dicho el congestionamiento se agrava y hay problemas de tránsito y así mismo hay un módulo aquí abajo saliendo a la mano derecha de la OMP donde nos enseñan cómo manejar el sistema el voto electrónico y ahí podemos obtener información también cualquier duda que podamos tener muchas gracias Fernando Carrera no sé si hay algún sí Alferez buenos días señor miembro de CODISEC general Álvaro Alferez Policía Nacional de Perú dueños Meña de Jaira para hacer referencia a una acotación del señor Superfecto y para aclarar ese tema en toda institución pública o privada existe un procedimiento creo que ustedes como municipalidad saben que hay un procedimiento en este caso le indique al señor de manera muy amable que dentro de la unidad de tránsito existe la oficina de mesa de partes cualquier documento que se ingresa a una institución es por medio de la mesa de partes yo como Alferez de control no puedo aceptarle un documento a cualquier persona que me pide en la calle o que me lo pida por favor le explique al señor Superfecto que la manera correcta es entregarle promesa de partes es más me dijo que le brindara el nombre de mi comandante le brindé el nombre de mi comandante y creo que es de muy mal gusto desinformar al CODISEC o el este indisponer contra mi persona directamente ese tipo de comentarios afecta la unidad que yo represento y a la policía y la verdad es que yo lo he atendido al señor de manera muy amable y de verdad me siento muy incómoda por ese tema bien yo pensaba tratar el tema porque no sabíamos a quien se refería que persona usted ha salido a decirnos que es con relación a la sección a la unidad de tránsito así que bueno ahí sin aras de llegar a una polémica ahí lo dejamos y no sé si hay alguna otra intervención de por medio bien no habiendo más temas que tratar yo les agradezco su presencia y Dios mediante nos vemos el próximo viernes muchas gracias 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 Gracias.